¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! This is Morse Mutual Insurance. Hello, this is Morse Mutual Insurance. I can do that. ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, um, I know... Gracias. 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 Get a sticky ball on a wagon through homies! The door! Get Z outta there! One time comin' at you! We comin' for you, team! KJ, move! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, f***ing s***! ¡Holy s***! ¡Oh, s***! ¡Oh, s***! ¡Oh, s***! ¡Oh, s***! ¡Oh, s***! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 No! No! ¡No! No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡The cops call the cops! ¡Look out, homeless! ¡Oh! ¡Guamen! ¡We coming for you, Chief! ¡Chopper on the way! ¡Get a 60-by-a-home wagon through our homies! ¡The Door! Gracias por ver el video. 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 Gracias.